¿Qué es el conflicto de la pareja? ¿Qué es el conflicto de la pareja? Que son los terceros. Este tercero que está en la casa, que comienza a entrar dentro de la relación de ustedes de una manera totalmente muy, muy peligrosa. Y es llevándole a usted lo que ella entiende que él está haciendo mal con relación a su hija, en el aspecto que sea, si le habló duro, si reaccionó mal o lo que sea. Pero ella lo está contando a su manera. Yo lo que quiero saber es, cuando esta señora iba a contarle a usted esas cosas, de la manera en que él reaccionó, quizás porque la niña hizo una mala crianza o lo que sea que ella hizo, y cómo él lo tomó, ella fue y le contó a usted lo que ella entendía. Yo lo que quiero saber, ¿cómo reaccionaba usted ante eso? ¿Cómo usted lo tomaba y qué usted hacía? Bueno, ante esa situación era un poco difícil como definir. Y en última tomamos la decisión de la psicoterapia de apoyo con una psicóloga, que por cierto es católica, la doctora Mircea Pacheco, que a quien agradezco bastante. Pues nos ayudó mucho, hicimos terapias de grupo, pero también acudimos a nuestros catequistas. Pero yo quiero que usted me diga, concretamente, cuando esta joven, esta tercera, en la casa, iba y le contaba a usted eso, ¿usted le creía a ella? Al final, nosotros, en el momento le creía. Le creía. Y una vez que usted le creía a ella... Pero yo se lo manifestaba a él. Pero usted se lo manifestaba a él como una crítica de lo que ella le había dicho. O sea, usted dándole credibilidad a esta persona, usted iba donde él y le hacía saber su error de lo que había hecho. Porque usted daba como un hecho, una realidad, lo que ella le había contado. ¿Eso es así? Más o menos, porque yo siempre conversaba con él sobre el trato y la parte de la niña para que más o menos entendiera. Porque él es del carácter fuerte. Lo que pasa es que el Señor, a mi esposo, lo ha ido moldeando en esa parte. Lo que pasa es lo siguiente. La palabra de Dios es muy clara. Dice, deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el tema de nuestro programa. Serán uno, ¿no? Ya no somos dos ni tres, somos uno. Y en uno, en esa unidad no cabe nadie más. Exacto. Y esta persona que estaba ahí, aún con muy buena intención, estaba haciendo daño. Porque ella venía a contarle a usted algo que era malo en contra de su esposo. Entonces, nosotros recomendamos siempre lo que dice la palabra de Dios. Que en un matrimonio no podemos escuchar a nadie más que a Dios dentro de nuestro matrimonio. Que en un matrimonio no cabe nadie más. Y esto era una situación que tenían que resolver ustedes dos. Dos. Claro, no estoy diciendo con relación a la ayuda que ustedes buscaron, porque ya hay casos que requieren de esa ayuda profesional que ustedes buscaron. Muy bien hecho. Yo, me estoy refiriendo a personas que viven en casa. Sea mamá, sea papá, sea un hermano, sea un familiar, nadie cabe en casa más que Dios. El tercero único que no hace daño en un hogar es Dios. Al final decidimos que la persona saliera a nuestra casa. Fue la mejor decisión, ¿verdad? Y ahí, todo volvió a la normalidad. Y nada, hasta el día de hoy, realmente mi hija quiere mucho a mi esposo. ¿Y qué cosa hizo usted? Lo ve como su papá. Yo quiero saber, ¿qué cosa hizo usted para ganarse el cariño de esta niña? Porque eso es un tema también, ¿eh? Sí. Que quizás muchos que están pasando por eso deben oír cómo usted lo hizo. ¿Cómo usted se ganó el corazón de una niña que no entiende por qué usted ha llegado a su casa? Entonces, ella tomó esa decisión, pero la niña no lo entiende. ¿Cómo usted logra ganarse el corazón de esa niña y que ella comprenda esto? Yo recuerdo que cuando nos nació el hijo nuestro, que teníamos un solo, ella y yo. Exacto. Él era muy elegante, muy bonito y ella lo acariciaba mucho. Entonces, en ese momentico ahí fue que yo comencé a decirle, mira, tú ves cómo está él, así que tú tienes que ser. Y ella comenzó a escuchar, porque ella tenía muchos, ¿cómo le digo? Conflictos. Sí, era muy imperativa y corría mucho y hacía muchas cosas. Y entonces yo poco a poco fui entendiéndola un poco, porque fue como usted dijo, ella no tenía la culpa. Claro. Y a mí se me hizo muy difícil, sí, pero yo con la ayuda de Dios lo logré, porque era un poco, era muy difícil. Pero fue cuando yo recuerdo cuando nació ese niño, que ella fue, ella lo quería mucho. Yo creo que entonces que el nacimiento de este niño fue como un punto de unión entre ustedes, ¿no? Exacto. ¿En algún momento sintieron ustedes, hicieron algo ustedes para que la niña se sintiera que definitivamente ella parte de esta familia tan importante como esa criatura que acaba de nacer? ¿Creen ustedes que por ahí también Dios los ayudó a ustedes, o a ella sobre todo, a entender? Sí, definitivamente sí. Definitivamente yo creo que sí. Que los ayudó por eso, ¿no? Por esa parte, sí. Y a partir de ese momento, ¿cómo fue entonces la relación con la niña? Muy distinto. No hemos aceptado más personas. Nosotros en la casa, cada quien hace algo, o sea, de los quehaceres de la casa, porque decidimos que nada más estuviéramos nosotros. Porque ustedes creen que esta tercera persona sí le hizo daño. Sí, afecta el matrimonio. Sí, yo creo que eso. Inclusive fue gracias a Dios que tomamos esa decisión, porque también orábamos mucho y también le pedíamos a los catequistas que nos orientaran. Tuvimos reunión con nuestro equipo de catequistas. Yo a la iglesia, la iglesia siempre nos socorre a nosotros. El matrimonio tiene muchas partes que desde que nos sentimos podemos contar con ellos. Y eso nos ayudó, porque hoy en día es una cosa totalmente distinta. O sea, que la presencia de Dios fue determinante para que una situación que se pudo complicar no pasara esto, porque esto de los hijos de otras relaciones son muy complicados de manejar. Y si no se puede manejar bien, y si Dios nos mete la mano, ¿verdad? Es difícil y puede creer, porque es tu hija, y aunque tú quieras, tú la amas como tu hija, pero es su hija y ella se siente que tú no eres su padre, y eso entonces, ¿cómo Dios puede cambiar eso? Pero qué bueno que con el amor que tú le has dado, ¿verdad? Ha logrado ganarte el amor de ella y que ella definitivamente te vea como ese padre que tanto ella necesita en este momento. Exacto. Yo me imagino que en algún momento esto creó dificultades entre ustedes dos. Muchísimo, inclusive todavía ya en la relación que tenemos, ella ya no es una tan jovencita, una niñita, pero todavía tiene su forma de actuar, su forma de pensar, pero ya uno lo maneja de otra manera, porque ella tiene su carácter. Así es. Y una pregunta, por ejemplo, en el área de ustedes, ¿qué cosas tú entiendes que Dios ha cambiado en ti para luchar contigo misma y que te pudiera, pudiera Dios lograr que tú fueras la esposa que Él necesita? ¿Qué áreas de tu vida, en tu carácter, en tu temperamento? Sí, por ejemplo, yo soy una persona muy exigente. Tenemos, como yo decía al principio, somos distintos, pero una de las cosas que más yo quiero mucho a mi esposo es que él siempre tiene una palabra bonita para mí. O sea, mi esposo dice, mira, desde que yo me casé contigo, porque él, aparte de la esposa, venía de otro mundo, ya desde que también tenía otras mujeres, así mismo con... Y ve, él dice, miren, lo que algo Dios me ha ayudado a mí es la fidelidad. Yo nunca más, después que me casé, yo no he podido... Porque él se lo pedía al Señor, muchas veces lo pedía, que lo ayudara a ser fiel. Entonces, esa parte de la fidelidad y que él me dice, óyeme, cuánto me gustas. Todavía yo, así muchas veces me lo dice todo el día, que yo me siento, dice, como cuando nos casamos la primera vez. Ah, pero usted es todo un poeta. Vamos a hablar de eso, porque esos son detalles que los esposos tienen que no perder nunca, aunque pasen los años. Vamos a hablar de esos detalles que ella, con tanta emoción, pues habla de parte de usted, que yo lo felicito por eso, ¿no? Vamos a hablar de eso en detalle ahora, después de esta pausa. Es que salen a veces. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!